¿Cuáles son los años más? Se está trabajando en esa dirección, colaborando a nivel de los consejos consultivos de seguridad que estamos haciendo con las distintas provincias, trabajando en la información, compartiendo información y a unar esfuerzo en lo que es el trabajo territorial de la fuerza. En lo que refiere a... Bueno, imagino que tiene que ver con las declaraciones que se hacen de cara al 2015, han salido algunas propuestas. ¿Qué opinión le merece? No es un objetivo, sino más bien que tenga que ver con cuestiones preventivas y tenga que ver con cuestiones de control. Llámese todo lo que es el control de la nocturnidad, de la venta del alcohol, todos controles que a lo mejor falta un ar esfuerzo. Si nosotros mejoramos el control tanto de la nocturidad como de la venta de alcohol, seguramente vamos a disminuir la problemática en seguridad. Teniendo en cuenta que muchos de los delitos se cometen cuando ya las contravenciones pasan a delitos. ¿Y esto qué quiere decir? Desorden en la vía pública, alcohol en la vía pública, después se desconocen los distintos grupos antagónicos y terminan con acuchillados o con disparos que tienen que ver justamente con lo contravencional. Entonces yo creo que si se pone muy, o sea, se acentúa bien las tareas y competencias, puede sumar, pero no tratar de superponer tareas, porque si no, a fin y al cabo, se genera déficit en la cuestión competencia. Hoy estamos, la policía está presente desde aquel día que se recibe el contrato, ahí va a ser una dependencia policial, obras públicas tienen que hacer alguna intervención y va a ser una dependencia interdisciplinaria, donde va a estar no solamente la policía como una dependencia convencional, sino que va a estar seguridad vial, va a estar ambiente, van a estar distintas áreas de la policía para hacer un control interdisciplinario, porque es el principal accesorio. ¿Cuánto asistió aquí va a estar en la ciudad? Bueno, espero que ya están trabajando en obras públicas, entiendo que en los próximos meses tienen que hacer la obra de remodelación para ya tener todo bien acomodado.